A veces tendemos un hilo, la vida nos da bofetadas y el miedo ahoga la esperanza A veces alzar la mirada se te hace absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla Y cuando pienses que no hay más, solo abre tu ventana, despliega tus alas que no estamos solos No estamos solos, Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar No estamos solos, no estamos solos No sigue el ronco sin dudar, ya no conozco a mi Jesús desamparado Los días se vuelven más duros cuando se viven al pasado Así no puedes avanzar Y hoy tendrás que arriesgarte Que hay que acabar más profundo Para encontrar lo que queremos Y cuando sientas que no hay más Sigue adelante que su gracia no te avergonzará No estamos solos No estamos solos Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar No estamos solos No estamos solos Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar Se sigue el ronco sin dudar Que no conozco a mi hijo suyo Desamparado Amén Amén